¿Quieres optimizar tu selección de ejercicios para conseguir la máxima ganancia de masa muscular? ¿Seguro? Pues quédate en este vídeo porque te voy a contar absolutamente todas las claves para que optimices ese estímulo para ganar masa muscular. Así que vamos al lío. Bueno, mi nombre es Sergio Molina, soy técnico superior en actividades físico-deportivas, soy estudiante de ciencias de la actividad física y hoy vengo a contarte las claves para optimizar tu selección de ejercicio. Pero quiero que me des un segundo de nada y es que traigo un regalo para ti. Quiero que vayas al lín de la descripción justamente abajo y que si quieres saber más sobre técnicas avanzadas de hipertrofia te voy a dar un ebook completamente gratuito que nada más que tienes que registrarte y automáticamente te va a llegar. Ya verás como es una pasada porque dice todo lo que dice la última evidencia sobre estas técnicas avanzadas de hipertrofia, cómo optimizarlas y cómo sacarle el máximo partido. Así que te lo vas a perder de verdad, accede justamente abajo y a por ello. Bueno, cuando hablamos de la optimización para la selección de ejercicios tenemos que tener en cuenta que aquí cobra gran importancia porque al final los ejercicios es la vía, es el camino por el que nosotros tenemos la ganancia de masa muscular, por la que obtenemos el estímulo que nos va a dar el efecto para provocar adaptaciones de hipertrofia. A través de la selección de ejercicio y también cumpliendo ciertos criterios previamente, claro está, como el entrenar cerca del fallo, eso es lo que nos va a dar el efecto y esa respuesta adaptativa para generar adaptaciones. Entonces, al final, si nosotros hacemos una mala selección de ejercicio, esta respuesta adaptativa no va a ser lo demasiado óptima. Y aquí pongo el ejemplo de una persona que quiera hacer crossfit o una persona que quiera hacer arterofilia, que está claro que con ese tipo de movimientos, con un clean and jerk, con ese tipo de ejercicios, pues quizá no sea demasiado óptimo porque generamos demasiada fatiga, demasiada fatiga y muy poco estímulo para generar esa hipertrofia que nosotros buscamos. Por lo tanto, aquí tenemos que tener claro que, al final, a mí siempre me gusta poner la misma metáfora y es que cuando pensamos en hacer un bizcocho o una tarta, tenemos que hacer una buena selección de ingredientes, tenemos que coger azúcar, lo que quiera echarle, pero claro, si ya haces una mala selección de ingredientes, si coges sal en vez de azúcar, si seleccionas malo ingrediente, el bizcocho no va a estar muy bueno, ¿verdad? Pues aquí pasa lo mismo, aquí tenemos que seleccionar bien los ejercicios porque va a ser el camino, va a ser la vía por la que vamos a generar ese estímulo para generar adaptaciones y aquí entra en juego la individualización porque no todo el blanco negro hay una escala de grises brutal y esto va a depender de cada individuo, por lo tanto, aquí según las palancas, según el sentimiento muscular, según determinados factores, va a hacer que un ejercicio, un ejercicio X, por ejemplo, una sentadilla, le venga mejor a Paco, por ejemplo, para desarrollar los cuadrices o a lo mejor esa misma sentadilla va a generar más estímulo en Fernando para estimular el glúteo, ¿vale? Por lo tanto, aquí entra en juego la morfología, entra en juego las diferentes palancas que uno tenga el fémur más largo que otro porque eso va a variar la técnica y va a variar el estímulo y la activación muscular y las demandas que tiene cada grupo muscular. Por lo tanto, esto hay que tener claro que hay que individualizarlo. Y aquí vamos a entrar en juego en los, sobre todo, los cuatro principales factores que yo considero más importantes para llevar a cabo esa selección de ejercicio. Teniendo en cuenta ya la importancia que tienen para generar ese estímulo, no tenemos que olvidar que... Como primera clave, resulta que, como he dicho antes, al final, si tú te pones a hacer movimientos de halterofilia, movimientos complejos, movimientos olímpicos, al final no va a ser óptimo para hipertrofia. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que casi todos los ejercicios, nosotros conseguimos realizarlo un estímulo y una fatiga determinada. Si, por ejemplo, nos ponemos a hacer un clean and jerk, ¿vale? Lo que sería, bueno, una arrancada o cualquier movimiento olímpico, nosotros tendríamos una fatiga alta, una fatiga de 9 sobre 10, por ejemplo, y un estímulo de 2 sobre 10 para hipertrofia. Y esto no es óptimo, obviamente. Entonces, este ratio estímulo-fatiga, que es como se conoce, es realmente lo que nos va a dictar ese estímulo respecto a la fatiga. Pero esto no nos tenemos que ir al otro extremo, porque, claro, pensando esto, podríamos pensar que únicamente los ejercicios analíticos, los monoartibulares, por ejemplo, como por ejemplo un curso de empolea, al sentir tanto el pectoral, a lo mejor, al sentir tanto en esa aducción de hombro, vamos a conseguir mucho estímulo en comparación a la fatiga. Pero no es siempre así, porque nosotros necesitamos fatiga también para crecer. Es decir, teniendo en cuenta esto, lo importante también que hay que tener en cuenta es el estímulo global que nos llevamos. Por ejemplo, una sentadilla seguramente ofrezca un ratio estímulo-fatiga mucho menor que una extensión de cuadrice, una leg extensión, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que al final la sentadilla nos va a provocar un estímulo tan brutal de todo prácticamente el tren inferior, que es muy óptimo para generar hipertrofia. Por lo tanto, aquí tenemos que tener en cuenta que dentro de este ratio estímulo-fatiga también debemos contar con lo que sería la eficiencia muscular y, al final, la activación de la musculatura y, sobre todo, la funcionalidad muscular. Es decir, que al final no podemos comparar ejercicios que ofrezcan un ratio estímulo-fatiga de un ejercicio monoarticular, por ejemplo, una leg extension con una sentadilla. ¿Por qué? Porque en la sentadilla involucramos varias acciones musculares a la vez, de la cadera, de la rodilla, etcétera. Pero únicamente la leg extension, nosotros lo que hacemos es una extensión de rodilla. Y aquí entra un juego, como digo, la eficiencia muscular y la funcionalidad muscular. Tenemos que buscar ejercicios que, a pesar de este ratio estímulo-fatiga, nos ofrezcan gran funcionalidad muscular. Por ejemplo, todos los ejercicios multiarticulares. Al final, en un press de banca, nosotros hacemos una aducción de hombro, hacemos una flexión de hombro, que todas esas dos acciones, por ejemplo, son acciones de las que se encarga el pectoral. Pero, ¿qué ocurre en un cruce de polea? Que en un cruce de polea, nosotros únicamente estamos haciendo una aducción de hombro, es decir, una función del pectoral. Por tanto, el estímulo global que se lleva al pectoral es menor, porque estamos haciendo una función. Pero, en cambio, en el press de banca, estamos haciendo esa aducción de hombro, principalmente, y esa flexión de hombro. También ocurre en la abdominada o ocurre en los remos. Por ejemplo, si nosotros comparamos un remo con un pullover en pole alta, el ejercicio este que es aquí, y llevándonos lo que es la barra de la polea alta hacia aquí, estamos provocando únicamente la extensión de hombro, que es una función del dorsal. Pero estamos olvidando la aducción de hombro y estamos olvidando, al final, trabajar esas otras funciones, sobre todo de retractores escapulares, que también sería un estímulo para todo ese trapecio medio, ese deltoides posterior, etc. Entonces, aquí entra en juego también este ratio estímulo-fativa, como vemos, que deberíamos de contabilizar el estímulo global. Por eso, priorizar siempre los ejercicios multiarticulares sobre los monoarticulares, porque son los que nos van a dar ese estímulo global, a pesar de que quizás el ratio estímulo-fativa no sea tan favorable en comparación a la mayoría de monoarticulares o analíticos. También tenemos que tener en cuenta el progreso. Nosotros, cuando hacemos una selección de ejercicio, sabemos que la sobrecarga progresiva, es decir, lo que vayamos mejorando a corto, medio y largo plazo, lo que ya sea moviendo kilos, ya sea haciendo más repeticiones, para el mismo peso, etc. Esa sobrecarga progresiva tenemos que buscarla tanto estando en superávit calórico como en déficit calórico, aunque obviamente en déficit calórico se va a ver más afectada debido a esa recuperación. Pero esto tenemos que buscarlo. La sobrecarga progresiva es importantísima. Por lo tanto, pese a todo esto, por eso mismo entra en juego ese factor de progreso en la selección de ejercicio. Si nosotros seleccionamos ejercicios que no nos permitan progresar en carga, progresar en repeticiones ante la misma carga a lo largo del tiempo, estamos cagándola. Porque estamos haciéndose una selección de ejercicio que no es óptima para generar esa adaptación que va a ser lo que nosotros también se llama supercompensación y lo que nos va a hacer mejorar, 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 mejorar. Y aquí entra en juego también la selección de ejercicio respecto a los multiarticulares sobre los monoarticulares y los analíticos. Porque la mayoría de multiarticulares nos van a facilitar la sobrecarga progresiva. En cambio, en una elevación en laterales o en un cruce en polea cuesta más subir de plaquitas, cuesta más subir con las mancuernas porque casi nadie va a ver haciendo elevaciones laterales con 25 o 30 kilos. Porque si no, seguramente la técnica no la está haciendo muy eficiente. Y la técnica es lo primero. Por lo tanto, en lugar de hacer una elevación en laterales y en lugar de priorizar esas elevaciones laterales sobre otro ejercicio de hombro, a lo mejor como un premilitar, deberíamos de priorizar ese premilitar antes que esas elevaciones laterales. Pero ojo, esto hay, como digo, hay que individualizarlo y dependiendo del contexto y dependiendo de a lo que le quieras dar más estímulo. Pero por lo más general, eso ejercicio multiarticulares, como el premilitar, quizá priorizarlo mucho más nos va a facilitar esa sobrecarga progresiva y por lo tanto el estímulo a corto, medio, largo plazo sin que nos estanquemos. Por eso mismo, hay mucha gente que se dedica mucho año en el gimnasio. Yo, de hecho, cuando empecé, priorizaba al revés, ejercicio analítico. Entonces, lo que ocurre es que me estaba llevando gran estímulo, pero al final la sobrecarga progresiva no la estaba optimizando, por lo tanto el estímulo, digamos, no lo estaba optimizando y no lo estaba llevando al máximo potencial que debería. Así que, por eso mismo, ten esto en cuenta, ten esto muy en cuenta, porque al final estos multiarticulares tienen que suponer el core, el core, es decir, la base de nuestra rutina. Otro factor más que es muy importante, y este factor es el más individual, es el sentimiento muscular. En la mayoría de los estudios, los estudios científicos, cuando se comparan grupos, cuando se compara diferentes protocolos de entrenamiento, lo que se ve es que quizá la sentadilla activa un poco más el cuádrice, este ejercicio activa un poco más esto, pero claro, esto son medias de las poblaciones que se utilizan, es decir, de la gente que se utiliza para realizar estos estudios. Básicamente se utiliza una media de, por ejemplo, 13 sujetos, pero claro, esa media no refleja el resultado real de cada individuo. Por eso digo que después hay que extrapolarlo a la práctica, y la ciencia está muy bien, pero hay que extrapolarla a la experiencia, con la experiencia y a la práctica, porque después podemos tener a Paquito, que tiene un fémur muy largo, y por lo tanto, pese a él intentar hacer sentadilla para que se lleve el estímulo del cuádrice, se lo lleva el glúteo y se lo lleva la cadena posterior. ¿Por qué? Porque como tiene el fémur tan largo, lo que ocurre es que está haciendo una sentadilla anteriorizando mucho la carga, anteriorizando mucho lo que es esa flexión de cadera al final, y llevándose mucho estímulo lo que es la cadena posterior, sobre todo el glúteo. ¿Por qué? Porque al final las diferentes demandas, la técnica es individual a la persona, y las demandas son diferentes cuando hacemos una técnica diferente. No es lo mismo hacer una sentadilla completamente vertical, que hay mayor brazo de momento, hay mayores demandas en el cuádrice, por lo tanto, el músculo principal involucrado y el que se lleva el estímulo es el cuádrice, que cuando hacemos una sentadilla anteriorizando la carga, haciendo esa sentadilla barra baja, esa sentadilla más a los buenos días, que al final el estímulo, debido a esas demandas de fuerza, se lo lleva toda la cadena posterior, sobre todo el glúteo. Por eso mismo, al final, la selección de ejercicios cobra gran importancia de forma individual, porque esas demandas nos van a venir indicadas por ese sentimiento muscular. Cuando nosotros hacemos remos y estamos notando más los erectores espinales, un remo en barra, los erectores espinales y las demandas de estabilización, que el dorsal, realmente el estímulo principal, quizá no se lo esté llevando el dorsal. Entonces, el principal factor limitante tenemos que considerar y tenemos que hacer que sea ese músculo que nosotros queremos trabajar. Un remo en barra, por ejemplo, cuando esas demandas estabilizadoras no están limitando al número de repeticiones que hacemos, deberíamos de, por ejemplo, cambiarlo e intentar hacer un remo pendrive, que sería dejando la barra en el suelo entre cada repetición y, por lo tanto, estaríamos descansando ese core, estaríamos descansando. Esas demandas de estabilización y ahí, por ejemplo, dos ejercicios que a priori son muy parecidos, podría ser uno más óptimo porque nos permite sentir más el dorsal que otro. Pero, como digo y repito, esto depende de cada sujeto y depende de las sensaciones. Por eso mismo, se dice que dependiendo de las palancas articulares, dependiendo de esa longitud de segmento, de ese fémur largo, de ese húmero largo, de todo ello va a hacer que las demandas sean diferentes, porque las palancas son diferentes entre cada individuo. No es lo mismo que Pau Gasol se ponga a hacer una sentadilla que que se ponga Leo Messi. O sea, es que es completamente diferente. Seguramente uno haga Pau Gasol porque es más grande, haga la sentadilla más a los buenos días, más dominante de cadera, y Messi más dominante de rodilla porque lo hace más vertical. Es un ejemplo, pero es para que lo entendáis. Y también esto va a venir influenciado por la motivación y la adherencia. El sentimiento muscular también pasa por una percepción subjetiva que va a depender de cada individuo. Una persona que le guste mucho el remo porque se nota que progresa y se nota que de verdad siente el dorsal, le va a costar menos aumentar la carga, le va a costar menos progresar y va a ir más motivado. Por lo tanto, va a sentir más el dorsal y esto es una retroalimentación continua. Por eso mismo también la motivación y la adherencia al final es esa base que es la principal de todas. Porque sin motivación y sin adherencia, sobre todo sin adherencia, no hay nada y no hay ningún seguimiento de ningún entrenamiento y no se puede cumplir los objetivos que te propones. Porque no eres capaz de seguirlo y de ser constante. Y por último, pero no entrando mucho en materia porque este tema es demasiado extenso y si os gusta lo podríamos dejar para un vídeo aparte, es hablar sobre el perfil de resistencia. Al final, encuentro mucha gente que hace, por ejemplo, hace cuatro ejercicios para bíceps y hace una selección de ejercicios que no es óptima. ¿Por qué? Porque está metiendo cul de bíceps con mancuernas, cul de bíceps con barra, cul de bíceps en polea baja y por ejemplo, cul martillo. Pero todas las demandas de fuerza son iguales. El perfil de resistencia es el mismo. Cuando nosotros hacemos este gesto, justamente en un cul de bíceps con barra, al hacerlo con mancuernas realmente casi lo mismo. Porque las demandas de fuerza son iguales. El punto de máxima demanda sería mitad de recorrido, que es justamente cuando estamos aquí. Porque las demandas de fuerza es cuando mayor brazo de momento hay y cuando mayor torque hay. Y básicamente es que las demandas de fuerza, donde más nos cuesta el ejercicio, es justamente en esa parte. Pero aquí entra el arte de buscar ejercicios que ataquen el músculo desde diferentes ángulos. Y esto es importantísimo, porque si nosotros hacemos una selección de ejercicio en la que siempre ofrecemos el mismo perfil de resistencia y siempre son las mismas demandas de fuerza, estamos generando el mismo estímulo. Pese a que cambie los discos por una barra, por una mancuerna, por una polea, da igual. Pero las demandas son las mismas, porque las fuerzas son iguales. Y al final, los ejercicios realmente no existen, existen fuerzas que nosotros tenemos que solventar con nuestra articulación y nuestros músculos. Por eso mismo, atacar el músculo desde diferentes ángulos y buscar diferentes perfiles de resistencia es óptimo, porque estamos asegurándonos de que cumplimos todo el espectro de estímulo que podemos llevarnos para ese grupo muscular. Y aquí otro ejemplo, por ejemplo, un cruce en polea, no es lo mismo que pongamos las poleas justamente aquí, lo que sería la estructura de las poleas aquí, y nosotros nos pongamos detrás de las poleas y el punto de máxima demanda sería justamente al final del recorrido, porque la fuerza nos lleva para allá. Pero cuando nosotros encontramos esa estructura de polea que está aquí y nos ponemos, damos dos pasos más adelante, al final estamos tirando con las poleas que están aquí, en lugar de estar aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final esto es completamente diferente, porque las demandas de fuerza, el punto de máximo torque, donde mayor implicación del pectoral y donde mayor estímulo se lleva, es justamente el estiramiento. Y esto también va a depender de si utilizamos mancuernas, de si utilizamos poleas. Esto, como digo, es un tema súper extenso y súper bonito, pero aquí entra en juego la biomecánica y entra en juego quizás partes más teóricas que podrían explicarse en otro vídeo, como digo, si os gusta. Pero importante es justamente lo de atacar el músculo de diferentes ángulos y buscar esa selección óptima en la que cumplamos todo el espectro y todo el espectro de estímulo posible para ese grupo angular. Y hasta aquí todo. Espero que haya gustado y como digo, si queréis seguir aprendiendo y si queréis ir más allá en vuestro entrenamiento, de verdad, no os perdáis justamente en el link de la descripción el uso de técnicas avanzadas de hipertrofia, porque estoy seguro de que os va a gustar muchísimo. Estoy seguro de que le podéis sacar un rendimiento y un partido y al final optimizar todo esto del entrenamiento y aprender más, que de esto se trata. Se trata de aprender más. Cuando tienes más información es cuando eres capaz de manejar toda esa información y optimizarla y adaptarla a ti. Por eso mismo esto es fundamental. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Espero que te guste justamente el regalo que tienes en el link de la descripción. Y nada, un abrazo y nos vemos en futuros vídeos. ¡A por ello! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!